Hoy, debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Señor Presidente, absolutamente todos están en alerta en esta guerra. Una guerra, guerra que la vamos a ganar, señor Presidente. Esta guerra no solo la pelean policías, médicos y militares, también la pelean ustedes y también nuestro pueblo, nuestra gente desde su casa, casa que ahora se ha vuelto una trinchera. ¿Con qué armas? Con la mejor arma, señor Presidente. Con sus manos. Tendremos bajas que lamentar, seguramente, pero eso es el curso de la guerra. Pero vamos a vencer. Yo solo le pido a nuestros jóvenes, a través suyo, señor Presidente, que ahora, desde esa trinchera, cuiden a sus abuelos, a sus padres, a las poblaciones vulnerables. Ellos los cuidaron de niños. Cuídalos ustedes ahora. No podemos ser promotores del pánico porque hay gente que piensa que va a llegar el coronavirus al Perú y que la gente se va a morir por la calle. Eso no va a ocurrir. En la tienda respeta el metro de distancia. O sea, tenemos que cambiar. Antes no éramos así. Antes nosotros nos gustaba estar cerca, con los amigos, con la familia, abrazarlos. Ahora, porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Y eso tenemos que hacerlo todos. No, permítaselo más. ¡Lléveselo! 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 ¡Lléveselo!